Para hablar de este tema tan delicado como es la posibilidad, tocar en serio, ¿por qué no? La posibilidad de que existiera en Argentina la eutanasia. Lo propuso Zulma. ¿Por algo particular te llamó la atención este tema? ¿En algún momento pensás que te gustaría decidir? Cuando decidí el tema y me gustaría en este momento que haya... A mí me gustaría que lo escuches al doctor, porque yo ya de acá me voy sabia con el tema, ¿sí? Porque eso de que, hola amor, hola amor, siempre hay algo para aprender, olvídalo. Pero vos estás a favor de la eutanasia. Estoy a favor de la eutanasia, pero cuando el doctor haga el prólogo te voy a decir por qué estoy de acuerdo. ¿Por qué está de acuerdo con la eutanasia Zulma? Sí, pero después de escucharte a vos. Está bien, no, porque estábamos hablando de las posibilidades que existen y que hay realmente posibilidades de decir que no en algún momento, alguna terapia médica. Esto está en nuestras leyes, no hace falta una ley de eutanasia. De hecho, nuestras leyes nos permiten, cuando un paciente avanza en una enfermedad determinada, decir en este momento, bueno, yo hasta acá llego y no hago más nada. Lo podemos hacer, eso está permitido por nuestras leyes. No lo sabía. Entonces, el tema de la eutanasia se da en los lugares donde no tenés posibilidad de tener un cuidado y un acompañamiento real del paciente enfermo. Esta es la gran... ¿Y cuál es la línea del acompañamiento real? El cuidado paliativo. En nuestro país recién se aprobó una ley que no tiene financiamiento, un tema complejo para nuestro sistema. Claro que es complejo, porque solamente tiene posibilidades de seguir viviendo aquel que tiene bolsillo. Es claro. No, pero el tema de seguir viviendo, ¿hasta dónde? En condiciones dignas. Es lo que dice. En condiciones dignas. No, no. Pero mirá vos lo que es la proyección. No, no. Porque vos, a lo mejor sin la información, intuitivamente, desde joven, te empezás a cuidar para este momento de la vida. ¿Entendés? No. No das por sentado que te tenés que morir. ¿Por qué? No, pero... Si vos podés alargar tu vida de acuerdo a tu disciplina en la vida y buscás de la vida lo mejor. A ver, Silvia. Sí, quería preguntarle al doctor, porque acabo de enterarme hace poco tiempo, porque estamos muy en contacto con el hospital italiano, mi marido acaba de tener un trasplante de hígado. Me enteré que existe el alta voluntaria, que me pareció fuertísimo, que vos firmes que me quiero ir del hospital, me quiero ir del sanatorio, me voy. ¿Con cualquier patología? Con cualquier patología vos firmas que te querés ir. Claro. A mí lo que me pasa, lo que me queda de raro, es cuando yo no puedo firmar porque mi estado de salud no me lo permite. Eso es lo que quiero saber, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la decisión de los familiares? Que tiene que tomar un familiar cuando el otro no puede firmar, no puede decidir por sí mismo. Acá tenemos dos cuestiones. Una cuestión es lo legal y lo que figura en la ley, y otra cosa es la práctica. En la ley está esa opción. O sea, vos podés hacer una directiva anticipada. Yo previo, en mi conciencia, puedo decir, bueno, hasta acá llego. Tengo esta enfermedad crónica, por ejemplo, una asquerosis lateral asmiotrófica. Ela, conocida por todos, común, hace poco... Que tiene un deterioro... Un deterioro progresivo. Y yo puedo decir, bueno, yo avanzo en mi enfermedad, cuando llegue el momento que me tengan que intubar, no lo acepto. Perfecto. Está acabo el tema. Eso la persona lo puede... Lo puede escribir en una directiva anticipada. Trabajar bien, ¿no? Con tus facultades mentales. Por eso, el tema es... ¿Cuáles son los requisitos para poder tomar esa determinación? Bueno, la ley dice una cosa, la práctica es otra. Bien. A ver, ¿cuál es la diferencia? La ley dice, igual, no es complicada. La ley siempre nos da muchas vueltas y con testigos. La verdad que uno lo puede hacer, lo puede escribir en la historia clínica del médico que lo acompaña. Por eso digo, el tema del acompañamiento y la explicación real de cómo es la evolución normal de la enfermedad o de la patología que uno tenga en la evolución crónica. Ahora, pero lo que usted decía, doctor, era que esta ley que tenemos de cuidados paliativos, que son los cuidados que nos corresponderían en ese cuadro, de ahí a la muerte, digamos, ¿no? Llegar a la muerte de la manera, como decía Pamela, de la manera más digna. ¿Qué es lo que no se puede hoy? Porque usted dijo no hay presupuesto para eso. No, el tema es, a ver, la ley que maneja es la ley de derechos de los pacientes, la 26.549, y la ley de muerte legna 26.742. Son leyes de hace más de 10 años, en el cual hay artículos específicamente directivas anticipadas. La ley de cuidados paliativos es reciente, tiene un año y recién ahora se relamentó efectivamente. Pero eso solamente tienen un lapso mínimo, un lapso máximo de seis meses. Y yo pienso que realmente el cuidado paliativo empieza cuando la enfermedad es crónica e incurable. Doctor, vos podés explicar a las chicas, porque yo ya hablé con vos recién y estoy muy emocionada con todo lo que me dijiste, porque se cumple un sueño, me lo hiciste fácil. Vos me decís que uno empieza desde muy joven a cuidarse para este bienestar, para el buen morir, ¿no es cierto? Porque en definitiva todos nos vamos a morir. Pero cómo. La calidad de vida. Eso me gustó. Sí, bueno, está bien. Me encantó que lo explique. ¿Explicás? No, no, está bien. Está de acuerdo y lo trae el doctor. Lo vas a explicar. Pero yo quiero saber qué te pasa a vos con este video. Yo estoy feliz, porque toda la vida sentí que hago lo que quiero, lo que siento. La vida es bella, hagamos la bella. Elegir tu muerte. Claro, elegir la muerte no la voy a elegir, porque esto es como una rueda. La vida te va llevando y después elige el de arriba. Está bien. ¿No, señor? Pero si el de arriba no quiere que te vayas. Y si no quiere, no me voy a ir. En las condiciones que sean. Yo también lo quiero, pero lo tengo que ayudar a él para no irme. No, igual yo quiero ser más práctica con la información. Con mi alimentación, con mi actitud, con mi actitud ante la vida. A mí hay algo que me quedó con dudas, ya te dejo, Luisita, pero... Debe ser lo mismo, a ver. No, porque para tomarlo como con ejemplos prácticos, una persona se encuentra internada y tiene este deterioro cognitivo y sabemos que a futuro va a ser, y no va a ser una buena vida, una buena vida y una buena muerte. Bueno, puede elegir él. Eso hoy se puede hacer, pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles serían las condiciones? Lo que no puedo hacer es darle una inyección para que se muera. Claro. Eso es eutanasia, eso es eutanasia, eso no, eso rotundamente no. Pero dejar de asistirlo, sí, por ejemplo, si yo no pongo un respirador. No hay problema, eso es... Si yo escribo y firmo antes que yo no quiero que me prolonguen la vida, ¿eso ya es legal? Por supuesto. Eso sería entonces dejarse morir por propia voluntad. Es decir, ningún procedimiento médico no hace ningún procedimiento invasivo que prolongue innecesariamente la vida. Bueno, pero ahí dos, por ejemplo, llego a ese momento, firmo ese papel y lo tengo, todo lo que venga después de eso, no usar el respirador, me va a generar dolor y sufrimiento de a poco. Porque hoy en día la medicina tiene todos los elementos para que no tenga ningún tipo de sufrimiento. Ok, entonces sí es que, o sea, me pueden calmar esos dolores, lo que no quiero es nada mecánico. Puede haber un coma inducido y vos podés tener morfina y podés tener... Sedación paliativa. Sedación, exactamente.